¡Ey! ¿Qué pasa este hablarío? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en octubre, lo estáis viendo Y comenzamos hoy la Copa, comenzamos la Copa del Rey contra Cádiz Importante, importante, ya lo dije en el episodio anterior, que no juegue Cherisev Dejando el cachondeo a un lado Tenemos este equipo, ¿vale? Lo he preparado ya antes de empezar Y sinceramente es lo mejor que podemos poner Quizá deberíamos rotar a uno de los jugadores titulares, como Ramos O Modric o Isco, pero veis que, bueno, pues están motivados estos, los otros no Así que van a jugar ellos y ya está Keylor sigue a la espera de salir del equipo y el resto, pues, está listo, el resto está listo Lucas Zidane también podría salir, tanto traspasado como cedido De hecho es un jugador que podríamos colocar transferible O no, ¿qué edad tiene Lucas Zidane? 21 Este es Hakimi, Lucas Zidane 19 No tiene 19, pensaba que tenía más Pues con 19 años realmente se puede quedar en el equipo No creo que vaya a llegar a ser nada Pero nos vamos a quedar un poco más En fin, el equipo como habéis visto está preparado para jugar contra el Cádiz Y vamos a probar y vamos a ir en modo entrenador, ¿por qué no? Es el primer partido del episodio, es un partido A priori sencillo Y bueno, estáis viendo que juegan bastantes suplentes Juega Borja Mayoral, si no me equivoco, su primer partido Y juega también Teo, juega Joao Cancelo Juega Rashford y juega Meret en la portería Juegan bastantes jugadores de estos suplentes, ¿no? Meret es 97, tiene Pues fíjate tú que creo que tiene el 97 Porque Nación es 97 No sé en qué año Nación Meret Pero Don Anuma tiene el 99, ¿no? Y Nación es 99 Podría tener sentido Saraui, si no me equivoco, es el 91 Tiene el 91 puesto Podría encajar Tengo el volumen por la tele puesto Lo voy a quitar, ¿vale? Y ya está, vamos a enfrentarnos al Angelo Blue A lo mejor conocido como el Cádiz Y en algún momento, ¿vale? En algún momento de mi vida Pondré las licencias de segunda ¿Vale? No me metáis prisa En algún momento estarán Son importantes las licencias de segunda Sobre todo para la segunda temporada En la que ya nos vamos a enfrentar a equipos que hayan ascendido, ¿no? Al menos a tres Y en la Copa En la Copa, bueno Quitando el Cádiz no creo que nos enfrentemos a ninguno más Marca Isco, marca Francisco Alarcón Y voy a beber agua Madre mía, he tenido dos partidos hoy Y estoy bastante cansado Isco, Isco, Isco Madre mía, Isco Madre mía, Isco ¿Cómo ha empezado el episodio de hoy? Con un doblete Bueno, con un doblete de momento Que el partido no ha acabado Y puede venir más Rashford, Cancelo Cancelo que le va a poner Borja, gol de Borja Me va a llorar Bueno, 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 bueno Qué partido Tres a cero, minuto veintisiete Perfecto Rashford de nuevo Ay, Rashford La tuvo ahí, eh La tuvo ahí Tuvo ahí el cuarto Rashford Y el equipo está jugando un nivel increíble Dybala, Dybala, gol Pero bueno Por favor Por favor Esto es arrasar Y lo demás son tonterías, eh Estamos igualito que el Madrid de la realidad, eh Jeje Jeje ¿Qué le pasa al Madrid, tío? ¿Qué le pasa al Madrid? En serio ¿Qué le pasa al Madrid? Yo creo que le falta concentración Bueno, a ver Yo creo que es una acumulación de cosas, ¿no? Primero el tema El tema arbitral Porque, a ver El tema arbitral no es algo A ver, es algo de lo que quejarse Pero si se hiciese las cosas mejor No tendríamos por qué quejarnos Pero es algo para quejarse, ¿vale? Es algo para quejarse A pesar de que Si le hiciese más las cosas mejor No habría por qué hacerlo Después El tema de la actitud de los jugadores Están mal Están muy mal en defensa, tío De la defensa es un coladero Y después se nota que Que juegue Bale Que juegue Bale en ataques Que no lo entiende nadie El otro día El otro día Contra el Betis Bale titular Y Asensio en el banquillo ¿Pero cómo me haces eso, Zidane? ¿Cómo me haces eso? Son cosas que no se entienden, ¿no? Después también la falta de puntería Veintitantos tiros contra el Betis Y no llegaron a marcar, tío No marcaron, tío Ya no es falta de... Es que es falta de efectividad De los tiros Gol de Borja 5-0 Es falta de efectividad Porque ocasiones se crearon muchísimas Contra el Valencia también Ese empate Pero bueno El empate del Valencia Es algo que se puede pasar, ¿no? Y el otro ¿El otro contra quién fue? El otro contra el Levante El otro contra el Levante Sí que se jugó un poco peor Pero a pesar de eso, tío Se crearon ocasiones suficientes Para ganar el partido Y se empató por una jugada puntual En la que Carvajal perdió la marca, ¿no? Carvajal, por cierto Que no está teniendo Un buen comienzo de temporada Eso es una realidad No sé, no sé, no sé No... No me disgusta el juego del Madrid Pero evidentemente Sin los resultados Sin los resultados El partido contra el Valencia Yo no lo considero Que fuese un mal partido El partido contra el Levante Quizá un poco flojo Pero suficiente para ganar El partido fue Completamente suficiente Para ganar Y el partido contra el Betis Evidentemente también El partido contra el Betis Más de 20 tiros El Madrid debería haber ganado Ese partido Pero faltó efectividad Está pasando como el año pasado, ¿no? Madre mía 7 a 0 7 a 0 Madre mía 7 a 0 Menuda locura Doblete de disco Doblete de... Borja Creo que doblete de Dybala Y un gol de Rashford Creo que ha sido así No estoy seguro Pero creo que sí, ¿no? Doblete de disco Un gol de Borja Uno de Dybala Otra de Borja Otra de Dybala Y ese último de Rashford Pues sí Doblete de disco Doblete de Borja Doblete de Dybala Y un gol de Rashford Para acabar Con... Con un set Y va a decir No es un set Es más de un set Es un 7 a 0, tío Es un 7 a 0 Muy contundente Vamos a ver además En la tabla de la copa En la tabla de la copa En la que tenemos En nuestro lado A Villarreal Valencia Y Barcelona Como equipos más fuertes También está el Ibar por ahí Y en el otro lado Tenemos al Sevilla Tenemos al Atletic También lo podríamos contar Y evidentemente al Atlético de Madrid Vale, pues... Bueno, ahí está Ahí está la copa, ¿no? Ahí está la copa Que de momento Lo empezamos muy bien Con un set a 0 Muy contundente En fin Lo del Madrid Yo creo que es... Está habiendo mala suerte Yo creo que es mala suerte Un poco de mala suerte También los árbitros Pues... Están comiendo Están comiendo bien Están comiendo bien Es una realidad, ¿vale? Es una realidad Es una realidad, tío Pero... Pero el hecho de... De que se haya dejado Tantos puntos Es un problema Es un problema De efectividad Más que nada Porque... De juego No lo veo Yo no veo que sea un problema De juego Meret Que estaba en la lista De cedibles Tiene oferta de Loporto A ver Eh... Puse cedible a Meret Porque Borja... Eh... Porque Keylor No había salido del equipo Ahora bien ¿Qué hacemos ahora? Que Keylor sigue en el equipo Y tenemos esta oferta de Meret Podemos hacer una cosa Podemos dejarlo listo Para simplemente Aceptarlo ¿Vale? Lo podemos dejar así Eh... Y si en algún momento Decidimos de... De confirmarlo Pues lo confirmamos Y si no pues nada Que... Eh... Modric Ahí veis que aumenta 22 millones su cláusula Y aumenta prácticamente 4 millones su salario Eh... Se pone con un salario Bastante alto 79% Nos la podríamos... Nos la podríamos jugar ¿Vale? La cláusula Se la podemos aumentar Bastante más La cláusula Se la podemos aumentar Bastante más Pero... Eh... Ya vimos que la cláusula No es el problema El problema es el salario A mí la cláusula Realmente me da igual La cláusula me da igual Porque... No... No creo yo Que el jugador Vaya a salir del equipo A Varane no se le puede Tocar el sueldo Por lo que se ve Ni la cláusula A Varane no se le puede Tocar nada Pues nada Varane Tenemos que aceptar Estas condiciones O no lo vamos a renovar Así que nada Renovamos a Varane Con estas condiciones Que igual son un poco exigentes Pero que tampoco podemos hacer mucho más A Kroos le vamos a intentar bajar un poco ¿Vale? ¿Y qué más? A Asensio A Asensio pues igual Le vamos a intentar bajar un poco 82% ¿Vale? Eh... A Cristiano Pues si se lo podemos bajar 75% Vamos a intentarlo Es que hay que intentarlo tío Porque están pidiendo mucho salario 77% Venga 77% Aquí Nacho Y creo que no queda ningún jugador más Así que listo Vale pues Vamos a seguir Vamos a seguir Y tenemos el partido de vuelta Contra el Cádiz Ya sin modo entrenador ¿Cuánto tiene de espíritu de equipo este equipo? 87% Y tiene a varios suplentes Tiene a Borja por aquí Tiene a Lloba Cancelo Tiene a Meret Que tiene espíritu de equipo en la mierda Y tiene varios jugadores Interesantes Podríamos guardar a Varane Para el partido de Champions ¿Vale? Así que voy a poner a Nacho En portería O Blacksigan un poco cansado Así que se va a quedar fuera No hay prisa por meterlo Bale sí que podría jugar Bale puede tener su momento ahora ¿Por qué no? Eh... Asensio también Asensio puede tener su momento ahora también Eh... ¿Cuánto ha perdido el equipo con Modric? ¿No? Hostias Ah no pues tampoco ha perdido tanto Vale Parecía que perdía más Parecía que perdía más De lo que realmente ha perdido Podemos sacar a Cristiano Que Cristiano siempre quiere jugar Y por último Toni Kroos podría jugar en el medio campo Vale Equipo que Pierde bastante espíritu de equipo Quitando a Ramos Tío Siempre se pierde mucho Ramos es sin duda Uno de los capitanes Generales Ya No solo fuera de En la vida real Sino aquí dentro del juego ¿No? Rashford Como delantero Bueno como delantero En cualquier posición Tiene espíritu de equipo bajo Pero después vemos que Que lo hace muy bien Lo hace muy bien A los partidos que vemos en En modo entrenador ¿No? Saltamos el partido Con el 7-0 de la ida Es que no hay que temer nada De hecho Podríamos intentar llegar a 10 No No se llega Ni siquiera a 9 Nos quedamos con un 0-1 Eh... Y un 1-8-0 Eh... En el global El Barça ha ganado al CT Red Black CT Red Black A ver... CT Entiendo que es Cataluña ¿Vale? CT de Cataluña Y equipo de Cataluña Red Black No tengo ni idea ¿El Gimnastic? Puede ser el Gimnastic ¿No? El Gimnastic de Tarragona Teo Hernández ha subido 81 Eso viene muy bien Y tenemos partido de Champions Llega la Champions La máxima competición continental Esa En la que Madrid No ha fallado aún Y esperamos que no falle Vaya Vamos a ver Que equipo sacamos Para este debut En la Champions Y lo primero de todo Va a ser que vuelva Marcelo Carvajal va a volver A pesar de que Yo cancelo Este ahí motivado Lucas Vázquez Podría jugar Lucas Vázquez Podría jugar ¿Por qué no? Casemiro Pues también podría jugar ¿Por qué no? Luka Modric Pues también Y por último Paulo Dybala Paulo Dybala Pues podría jugar Voy a quitar a Lucas Vázquez Vale, a ver Lucas Vázquez Está motivado Y todo eso Pero Bale es mejor Y Bale está Un poco mejor A ver Es mejor en el juego Es mejor en el juego Que quede claro Porque las vidas reales Están ahí Están ahí Que de hecho diría yo Que Lucas Vázquez Es bastante mejor jugador Que Bale Pero bueno 81 de espíritu de equipo No va mal No va mal A ver si ponemos a Modric Así Si que tenemos 81 Poco a poco Poco a poco Hay que subirlo Y hay que subirlo Sin Ramos Sin Ramos Porque Ramos es el que más aporta Y hay que aprender Hay que aprender a jugar Sin Ramos Si no está Ramos Pues que otro asuma el papel De capitán Quien sabe que Varane Por ejemplo 2 a 0 ganamos al Esteagua De Bucarest Y hay United empata El United empata Contra el Niza Bien Muy bien Muy bien Yeah No sé por qué he dicho eso Da igual 6 puntos 7 United Estamos a un punto Y tenemos que jugar aún En casa Contra United Ese partido hay que ganarlo Si o si Vallejo sigue desatando potencial Y yo cancelo Aprende a Mago por detrás Y giro Yo no le puedo estar a entrenar eso Pero Mientras lo aprenda Yo no me voy a quejar tampoco De hecho me gustaría mirar ahora Si hay algún jugador Con eso puesto Se han roto las negociaciones Para el traspaso de Meret Y hay novedades Con todos los que estaban renovando Bien Bien Son renovaciones Largas Son renovaciones Largas Y las estamos llevando todas a cabo Ahora comienzo de temporada Como el Madrid Como el Madrid de la vida real Vamos a ver ¿Se puede tocar algo de aquí? Sí ¿Se le puede bajar el salario a Nacho? Sí Pues venga Lo vamos a intentar Porque todo lo que podemos bajar Es salario Mejor A Madrid también Pues venga Lo intentamos bajar un poco ¿A Asensio qué? ¿También te lo podemos bajar un poco? No se le puede bajar un poco No se le puede aumentar la cláusula Hay que aceptar esto Y... Vale Pues se pone una cláusula de 22.400 A ver Ah, no, no La nueva La nueva está aquí Cláusula de 38.800.000 Y un sueldo de 7.100.000 Vale Pues sí Supongo que tengo que aceptar Lo de Meret ¿Qué pasa? Se han roto las negociaciones con el Porto Me da igual Me da igual Vale Toni Kroos ¿Se puede tocar? Sí Pues le bajamos el sueldo O le intentamos al menos Y el último parece que es Cristiano Se puede tocar 79 Hay que jugársela Hay que jugársela Hay que jugársela Porque hay que reducir En coste de De salarios, tío Que estamos Estamos pagando demasiado En estas renovaciones Vale Partido Partido interesante Y Vallejo Que parece que ha dejado de desatar potencial Ya Vallejo va a dejar de ser un indiscutible Y vamos a poder rotar Las dos posiciones Del centro de la defensa Vamos a poner a Cristiano Vamos a poner a Dival Aquí en la derecha Por ejemplo Isco también podría jugar Asensio No está muy motivado Vamos a quitarlo Keylor Keylor sí que tiene un poco de motivación Pero Keylor es un jugador que Que está afuera, tío Está afuera Teo podría jugar en el sitio de Marcelo No, vamos a dejar a Marcelo Total Y podría jugar Kovacic Podría jugar Kovacic Vamos a quitar a Aquí a A señor Rashford Y vamos a jugar Con Dival Segunda punta Isco también de segunda punta Y Cristiano Cristiano a la izquierda Cristiano a la izquierda Isco a la derecha Segunda punta Extremo izquierdo Cristiano Y listo Así vamos a jugar Kovacic así Ceballos tiene más de medio centro Que de media punta Así que no tocamos nada más Y con esto Nos vamos a enfrentar al Getafe En este clásico Que bueno Clásico es como lo denomina el PES Pero es un derbi Es un derbi de Madrid Y vamos allá Contra el Getafe Ojo Justito Justito Pero victoria Victoria Joder 0-1 Y estamos a 4 Del Atlético de Madrid A 1 Del Sevilla Y 2 por encima Del Barça Al que acabo de pasar Ha pinchado al Barça No sé contra quién habrá pinchado Pero Pero lo ha hecho Este es un informe De la evolución De tus jugadores A ver Creo que es de justicia Decir que los goles De Cristiano Ronaldo Han sido el sostén De este equipo En más de una ocasión Ha recibido un apodo Los aficionados Le llaman el Tigre A ver Aficionados El Tigre es Falcao De toda la vida Y Cristiano Es el bicho El Tigre es Falcao Y Cristiano Es el bicho Eso es así Oferta por Lucas Zidane Interesante esto No me lo esperaba No me esperaba yo Una oferta por Lucas Zidane Pero ya que llega Vamos a Negociarla Y vamos a Vamos a ver Si puede salir este jugador 15 partidos Llevamos ya 15 partidos Llevamos Vamos a renegociar esto Por cierto Queda ya poco Para la salida de FIFA Queda bastante poco El martes he hecho Voy a tener ya el FIFA Este vídeo es para el sábado Pues el martes El martes voy a tener el FIFA El lunes tendremos Liga Masters de Madrid Y ya el resto de la semana Tendremos FIFA Hasta la semana Posterior Eso no sé si lo sabíais Pero Va a ser así Eso va a ser así Al igual que hicimos con PES Cuando salió PES Se acabaron todas las series de FIFA Y de PES evidentemente Pues ahora que va a salir PES No es que se vayan a acabar Las series de PES Pero sí que las vamos a pausar Para dedicar toda la semana Al nuevo juego Que es FIFA en este caso Vamos a avanzar Y llegamos al partido Con el Celta La serie de Fútbol Manager También comentar No sé si la voy a acabar Porque el apoyo que está teniendo Últimamente es muy bajo Veo que no está gustando Lo que yo esperaba Así que seguramente se acabe Seguramente se acabe Haga un vídeo ahí Final Dando un ultimátum Digamos Y decida qué hacer después De ver el apoyo de ese vídeo Partido con el Celta Lo que no sé también Es cuándo voy a hacer ese vídeo También os lo digo Seguramente sea para unas semanas Después de que salga FIFA Es decir Para dentro de dos semanas Básicamente Vale Con Cristiano y novedades Yo creo que ya esto No se va a poder tocar más No tiene pinta No se va a poder tocar más Renovamos dos años El actual dura A ver Dos años A ver Estos dos años ¿Hasta cuándo es? Un momento A ver Estoy renovando por dos años Pero a ver Dos años ¿Hasta cuándo es esto? No Dos años Pero yo quiero saber Yo quiero saber ¿Hasta cuándo es esto? Porque a ver Dos años quiere decir Que renueva hasta 2019 Porque si es hasta 2019 Ya eso está Eso es lo que tiene ahora mismo No me sale rentable Firmarle un nuevo contrato Si no voy a aumentar La duración del contrato A ver Por dos años de contrato Yo entiendo que es hasta 2019 Únicamente Vamos a rechazarlo Vamos a rechazarlo Nacho No puedo negociar Ah, negociaciones fallidas Ah, pues muy bien Pues negociamos otra vez Cross Cross Sí que lo hemos renovado Por cinco años Creo que no se le va a poder Tocar nada ya Así que Cross Lo renovamos ya Por cinco años Perfecto Eh, que más Me he salido Pero sé que hay más cosas Me he salido sin querer Vale, Modric Parece que es el último Hay novedades Sí, sí que hay novedades Vamos a ver Si le podemos tocar algo más No puedo subirle el sueldo No puedo ni siquiera Subirle el sueldo Dos años de contrato Pero es que estamos en las mismas Que con Cristiano Si su contrato Mira, me la voy a jugar Porque lo de Modric Tampoco es tanto Pero vale Después de ver esto Quiero ver Cuando acaba su contrato ahora Vale, quiero ver Vamos a avanzar un día Y vamos a ver Cuando acaba el contrato De Modric ahora Después de renovar Estos dos años Quizá debería haber dejado De Cristiano en espera Pero ya es tarde Evidentemente Vamos a renovar a Modric De dos años Le aumentamos bastante La cláusula Aunque también el sueldo Pero no tanto Como le aumentábamos El sueldo a Cristiano Vale Vamos a comprobar con esto Si esos dos años Se implican Esta temporada actual Y otra más O se implica una Otra más Aparte Aparte de esta La que estamos Lo vamos a ver Lo vamos a ver ahora En cuanto avance Y Tengo ganas de saber Porque Es que ahora mismo No tengo ni idea Estoy mirando la alineación A quien podríamos sacar Yo creo que el equipo Está bien así Ceballos Kovacic Casemiro Un centro de campo Distinto Un centro de campo Suplente Y que va a jugar ahora Contra Celta Vamos allá Ojo 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 3 a 1 Y lo tenemos Victoria en casa Contra Celta El Barça gana Sevilla gana Y el Atlético Pierde El Atlético Pierde Pasamos al Atlético No pasamos al Atlético Porque No sacaba 4 puntos Pero ahora está a 1 Está a 1 tanto en el Atlético Como en Sevilla Y seguimos 2 puntos Por encima del Barça Aún no conocemos La derrota en Liga Aunque sí en Champions Casemiro Ha aprendido la siguiente habilidad Espíritu de lucha Podrás realizar un entrenamiento De habilidad Necesario para dominar Capitanía Eso es bueno Eso es muy bueno Se lo vamos a poner ahora De hecho Quería mirar eso antes Y al final No lo he mirado Es increíble Vamos a meternos ahora A mirarlo Y tenemos un partido Con el Betis Que va a ser el último Del episodio Pero antes Vamos a ver Lo que decía Entrenamiento Entrenamiento De habilidad Y vamos a ver Que pueden aprender Por aquí Los jugadores Espíritu de lucha Lo puede aprender Marcelo Pero me interesa El de Capitanía Me interesa El de Capitanía Y si lo puede aprender Casemiro Pues lo aprende Casemiro Capitanía Creo que Ayuda para el espíritu De equipo Me suena que sí Me suena que sí Vale No estoy seguro Pero me suena que sí El Betis Lo estamos viendo ahí Betis Sabéis lo que puede pasar Ahora contra el Betis Si lo sabéis perfectamente Si 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 Lo sabéis perfectamente Puede pasar Que el Betis gane Puede pasar que el Betis gane Con gol de Sanabria Por ejemplo Sanabria no está Pues da igual Va a marcar Sanabria Igualmente Va a marcar sin jugar Casemiro vamos a sacarlo Que lleva varios partidos seguidos Vamos a darle algo de descanso Vamos a sacar también A Joao Cancelo Joao Cancelo Sube bastante el espíritu de equipo Ha subido mucho el espíritu de equipo Sacando a Joao Cancelo No sé por qué Dibala Dibala podría jugar ¿Por qué no? Y por último Por último Un centrocampista Para cambiar a Ceballos A ver No es necesario Al cien por cien Pero Se podría cambiar Pero vaya no No hay necesidad 95 de espíritu de equipo Un espíritu de equipo Altísimo Con esta plantilla En la que son prácticamente Todos jugadores del Madrid Excepto Cancelo Excepto Cancelo Que es uno de los nuevos Dibala Joder Pues son nueve Son nueve de once Da igual Me callo Partida contra Betis Fuera de casa En el Villamarín Y vamos a ver Vamos a ver 0-1 0-1 Se la hemos devuelto Se la hemos devuelto Al Betis Oye Ni tan mal Sevilla pierde Nos colocamos segundos Porque el Atlético de Madrid Si ha ganado el Barça También Segundos nos colocamos Pasamos a Sevilla Ya estamos a uno Del Atlético de Madrid Bueno ya estábamos antes a uno Seguimos a uno Del Atlético de Madrid Mejor dicho Y cerca Cerca ahí De todo Un partido jugado hoy 7-0 Sin más Tres asistencias de Rashford Y un gol Dos goles de Borja Y dos asistencias Borja Mayoral Con clasificación De valoración media Más alta Junto a Rashford También Iskosta por ahí Con su doblete Ha sido un partido increíble Se ha goleado el Cádiz Tío Quedará para el recuerdo Yo creo que es la mayor goleada Que he metido En En un partido De modo entrenador Milner El Eibar Milner El Eibar James ¿Se llama James Milner? Creo que sí James Milner En el Eibar Y Siendo Siendo jugador Del equipo del mes Increíble Son novedades Con Lucas Zidane Con Nacho Uno va a salir cedido El otro va a renovar Con el equipo Y el resto Lo veremos En el siguiente episodio Vamos a ver esto Antes de acabar Porque si no Sé que se me va a olvidar Completamente Le bajamos la cláusula Nacho Me da igual bajarle la cláusula Porque lo importante Es que va a renovar Varios años ¿Verdad? El contrato se ha ampliado En un año Cuando dice El contrato se ha ampliado En un año ¿Qué quiere decir? Vamos a mirar Lo de Modric Vamos a mirar Lo de Modric Modric Si habla aquí De todo esto Todavía no sale A las condiciones Contractuales Actuales Pero dice Aquí se ha acordado La renovación De contrato No pueden establecerse Negociaciones Hasta el 31 De agosto De 2019 ¿Quiere decir eso Que yo había renovado A Modric Por dos años más Y no por dos años Desde el momento En el que estoy renovándolo? Puede ser Pero eso es algo Que veré en comentarios Seguramente Lo habréis puesto algunos Pero por lo que dice aquí El contrato se ha ampliado En un año Entiendo que es así Y entiendo Que entonces Debería haber renovado Cristiano Por dos años más En fin Vamos a volver a iniciar Las negociaciones con él Vamos a ver a Lucas Ciudad Porque se me había olvidado Completamente el pobre Que va a salir cedido Y bueno Ya lo veremos Si acaba saliendo O no Vamos a pedir un poco más De pasta Y con esto Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Podéis suscribiros también Muchísimas gracias A todos los nuevos En el canal Hemos crecido muchísimo Con este Con este inicio El PSOV 2018 Espero que con el comienzo De FIFA sea igual Espero que sea igual Aunque va a ser complicado Lo sé Perfectamente En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Con este en el canal En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!